Te voy a extrañar, no me voy a mentir Ahora con quién yo voy a discutir Nadie como yo lo tiene que admitir Pero ya me cansé de estar pendiente a ti Dime si en mí piensas cuando tú te acuestas Y ahora como te olvido, dame una propuesta ¿Cómo quieres que me cure de esta? Solo de romperme que tú te prestas Voy a ver por un segundo y te vas Quédate que te cuesta Ahora como me curo de esta Ahora dime cómo me curo Ahora que me como de desayuno Por comer tú y mí no hay ninguno Me toca estar triste si tiene ayuno Tú te viniste, luego te afecté como si fuera un chiste Dime qué te hice, no llores cuando me desquiste Tú te viniste, luego te afecté como si fuera un chiste Dime qué te hice, no llores cuando me desquiste ¿Cómo quieres que me cure de esta? Solo de romperme que tú te prestas Voy a ver por un segundo y te vas Quédate que te cuesta Ahora como me curo de esta Te pido, por favor ya no me joma Tienes que decidirte si te quedas o te vas Avísame me busco otro y te dejo atrás Yo no te pido nada, yo lo que pido es pa' Y un mensaje que estás perdida Pero tu vibe me tiene bien aborrecida Tú eres el que vas a perder Después no llores cuando se te vaya el tren Tú sabes que soy un ten Pero cuando ya me siento bien Terminas en mi cama quitándome el pato y también el self ten Ahora como me curo de esta Solo para romperme tú te prestas Voy a ver por un segundo y te vas Quédate que te cuesta Ahora como me curo de esta ¿Cómo quieres que me cure de esta? Solo de romperme que tú te prestas Voy a ver por un segundo y te vas Quédate que te cuesta Ahora como me curo de esta Catalina ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!